¿Cómo tienen que ser las piezas? Independientemente, ya habría explicado lo anterior, independientemente de la pieza que vayas a llevar, pues bueno, ¿qué es en lo que vamos a poner mucha atención o debemos poner mucha atención? Porque a su vez van a poner atención en estos lugares. Bueno, ya dije su estética, su estilo y demás, pero también pensar en que es importante la técnica, es decir, que sea muy pulcro lo que estás tú llevando, pero también eventualmente la lógica narrativa. Por supuesto estoy hablando de lo que un diseñador de concepto, ilustrador o quien se dedica a esta parte del diseño para el entretenimiento o el diseño de producción, pues debería llevar. Es decir, pulcro en lo técnico, pero que también seas capaz de contar cosas, contar cosas con tus piezas, aplicará o no, dependiendo la empresa a la que vayas, pero eso me parece muy importante. Y bueno, para terminar, pues diría que es muy importante que después, al final de todas tus piezas, establezcas un punto de contacto, sea porque lo puedas incluir en el portafolio o sea porque a lo mejor llevas tarjetas o llevas algo en donde la gente pueda ubicarte. Es muy importante siempre mantener el contacto abierto, un número de celular, un correo electrónico, etcétera. Por cierto, ahí permítanme el paréntesis. Si van a llevar y van a poner su contacto, chicos, no usen el correo electrónico que usaban cuando tenían 13 años. O sea, no pasa nada, nada más que ya no, ya no lo usé profesional. O sea, si tú quieres seguir, utiliza, o abriste ese correo cuando tenías 13 años y hoy quieres llevarlo a una, necesitas o tienes la necesidad de llevar ese correo a algún lugar, abre otro. No uses el mismo. No han llegado a una cantidad a veces de correos que digo Dios santo, y luego te preguntas o nos preguntas por qué no nos contratan. Es que seguramente el mundo me odia. Pues no te odian. Nada más no manches con tu correo. No es serio, no es profesional, no usen nicknames. Y sé que este mercado es súper, es como muy proclive a esa parte de que nos gusta ponernos apodos y estas cosas. Y pues no, la verdad es que no, no, no. Voy a tratar de ejemplificarlo muy rápido. A ver, no me malinterpreten. Si alguien quiere ponerse un apodo, úselo, da igual. Pero pongámonos en los zapatos de la persona que te va a contratar, en el reclutador. El reclutador no es creativo. Un productor no necesariamente es una persona que piensa como nosotros o que tiene en la cabeza nuestros referentes. Son personas ejecutivas que son godines, pues. Y el mensaje que estás mandando es que eres, ya sabes, el charito gamer. Si de por sí la convención súper chafa que hay de nosotros los diseñadores es que somos personas súper informales y todas esas cosas que no necesariamente es una generalidad. Y luego nosotros poniendo apodos, poniendo nignes, usando correos electrónicos así horribles y además con dominios que no necesariamente son nuestros. Y con esto quiero decir que yo creo que es un buen momento que cuando estés armando tu portafolio, pues hagas la inversión, la consideración de comprar un dominio, un dominio propio. Es decir, que tenga tu nombre. Yo en mi caso particular tengo, ¿qué será? Chicos, 20 años yo creo que con mi dominio. Lo abrí desde muy, muy, muy chavo cuando salí de la universidad, poquito después. Y me compré mi dominio, pues, arroba lankiros.com. Y ahí está alojada mi página. Y esto, y esto, y esto sirve, chicos. Y lo mejor de todo, vende. Entonces, no usen correos electrónicos que parezca que vas a huir con el anticipo. O sea, no se hagan eso. Entonces, compres un dominio, ahorita te cuesta, híjole, yo creo que 800 pesos al año, 1000 pesos al año. O sea, nos gastamos más en ganchitos, digamos, al año, ¿no? O sea, no manchen. O sea, ya inviértanle un poquito y creo que va a ser, sobre todo, en abono de una buena percepción que tenemos que construir en el portafolio, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso en lo general. Así que yo creo que lo más valioso que podemos hacer es empezar a hacer el portafolio ya. Tampoco pienses que si lo haces hoy, está listo para los próximos dos años. Tienes que actualizarlo. El portafolio se tiene que actualizar todo el tiempo. Y más bien selecciona desde muy pronto, ahora tal vez, ¿dónde son las industrias donde te gustaría trabajar? Y entonces solo le pegas a esas piezas y es muy válido hacer piezas de portafolio, aunque no te las hayan pedido. Es decir, no solamente ponemos en el portafolio las cosas que son producto de un proyecto pagado. Puedes poner cosas que te nació realizar y, por tanto, a lo largo del tiempo vas haciendo, haciendo, haciendo y la pones en el portafolio. Esas piezas son muy, muy valiosas porque hablan de gente que ama lo que hace y que además, pues, bueno, puede tener el tiempo y la visión estratégica de mejorarlo durante todo ese tiempo. Y, pues, bueno, ir construyendo una base importante de portafolio, de piezas para portafolio que, pues, en el momento donde te llamen, 3, 2, 1, tú estás listo. Entonces, pues, eso sería mi consejo, chicos. Esos son los lineamientos en lo general. Así que, pues, creo que llegó la hora de empezar a invertir un poquito a la parte del portafolio porque, de lo contrario, nos vamos a agarrar con los dedos en la puerta y normalmente, pues, vas a llegar a la entrevista todo mal, ¿no? Y luego, pues, luego por qué creemos que no nos hablan por mala onda, ¿no? Y, pues, no, no es cierto. En muchas ocasiones es así. La percepción que el mundo tiene de nosotros es nuestra responsabilidad. Así que creo que si aspiramos a profesionalizar esta industria del diseño y dejar de que, o evitar que sigan pensando que somos súper informales los diseñadores, pues, creo que está nosotros empezar a trabajar en ello, ¿no? Nunca es tarde para empezar, pero tampoco te lo tomes tan a pecho de que no hay prisa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un portafolio. Ahí les vamos a ir contando porque en muchas ocasiones tenemos nosotros algunas dinámicas de revisión de portafolio. Así que, pues, ahí están estos tips. Y, pues, nada. En algún momento podemos hacer la convocatoria y, pues, ojalá se mantengan atentos. Y me encantaría, además, ver todos estos tips aplicados porque, créanme, chicos, vale mucho la pena. Es muy reconfortante ver portafolios de gente profesional. Entonces, pues, muchas gracias por vernos. Suscríbanse y nos vemos próximamente. ¡Gracias!